Un día el 4 y un bebé. ¿Me está sacando fotos usted? ¿Quién es usted, señor? Periodista. ¿Por qué pasó aquí tanto? ¿Me está grabando? Estamos tratando de llevar la noticia de qué es lo que pasó. Un aparatoso accidente se registró en la avenida Emiliano Zapata de Cuernavaca. A la una y media de la tarde, un autotipo Thunderbird con placas del Distrito Federal presuntamente se quedó sin frenos. Primero golpeó el costado de una camioneta. Después se impactó contra un poste de luz, el cual quedó derribado. Pero finalmente metros adelante se incrustaron contra una barda del callejón San Jerónimo. En el auto viajaban cuatro adultos y una menor de edad, pero más temprano que tarde, el conductor tomó dos maletas del interior del auto y huyó. Con maletas en el suelo y una bebé en brazos, la mujer buscaba la manera de impedir que llevaran su auto al corralón. Y bajé y se arrancó y yo andaba cuando lo pude combinar en pedida, señorita. Pero a pesar de los ruegos y los reclamos, no lo consiguió y más tarde su vehículo fue llevado al corralón. Bueno, el día de hoy se nos reportó un accidente de tránsito. Un vehículo se estrelló contra un poste de alumbrado público y bueno, ya está siendo atendido. Finalmente los bomberos retiraron el poste de luz. No hubo personas detenidas y todo quedó en un susto y enojo de los tripulantes de este auto. Con imágenes de Víctor Torres y Tsel Galván, Zona Centro Noticias. Víctor Torres y Tsel Galván, Zona Centro Noticias.